Las enfermedades de transmisión sexual son infecciones que se propagan principalmente a través del contacto sexual sin protección y pueden afectar a ambos sexos, variando desde infecciones menores hasta afecciones graves. En el caso del estado de Querétaro podemos mencionar que tenemos dentro de las primeras causas algo que se llama candidiasis urogenital, el chancrobando, el herpes genital, las infecciones gonocócicas del tracto urinario, también las infecciones del virus de inmunodeficiencia humana, también conocidas como VIH, infecciones por el virus del papiloma humano, también conocido como VPH, sífilis adquirida, que esta se refiere a la sífilis que es adquirida de persona a persona, y la sífilis congénita, que es un tipo de sífilis que se transmite de la madre al hijo, así como las tricomoniasis urogenitales y las vulvovaginitis. En Querétaro de enero hasta la penúltima semana del mes de julio de este año se han registrado 6.730 casos de enfermedades de transmisión sexual, destacando el VIH en hombres con 202 casos y la vulvovaginitis en mujeres con 5.474 casos. En los últimos años sí ha adquirido gran importancia las infecciones de transmisión sexual, primero porque ya se ha tenido un poco más de conciencia por parte de la población en considerarlas como un factor que puede estar presente en el día a día. También se ha fortalecido, afortunadamente ustedes lo han visto, los servicios, ya sean los servicios de salud del Estado de Querétaro o las diferentes instituciones del sector público, que se ha favorecido a que se tenga disponibilidad de las pruebas que nos permiten tamizar a los pacientes para poderlos considerar como una persona que pudiera tener esta infección. Se tiene la disponibilidad para los métodos diagnósticos. La creciente conciencia y acceso a información ha mejorado la detección de estas enfermedades. Para abordar este tema es crucial el uso consistente y correcto de preservativos, la educación sexual sobre prácticas seguras y la realización de pruebas regulares. También, de acuerdo con expertos, es importante buscar atención médica inmediata si se sospecha de tener alguna enfermedad de transmisión sexual, para recibir tratamiento adecuado y prevenir complicaciones, así como participar en redes de apoyo para manejar el impacto económico y social. Para Meganoticias, Thelma Herrera.